El universo de cristal. Para mí es un honor presentar a esta mujer que nos representó orgullosamente en Miss International Queen 2020, ganadora. Gritaste, ¡Viva México! Gritaste, México. Un aplauso, por favor, para Valentina Fluchère. Bienvenida, venga la alegría. Cuéntame un poquito sobre tu participación por haber representado a las mujeres transgénero en este concurso, en esta plataforma tan importante. Les pido, por favor, el micrófono para que Valentina nos cuente su experiencia. Y viene mi isra. Acá está de este lado. Vale, platícame, por favor, que ya te quería conocer. ¡Qué honor! Ahora sí que de reina a reina, ¿no? ¡México! ¡Veitamos México! Sí, así es. Pues mira, Cristal, el pasado 7 de marzo del 2020 logré coronarme como la Miss International Queen 2020. Después de 14 años, la corona regresa a nuestro país, a México. Soy la segunda en ganar. Eres la segunda ganadora. Así es. Estás trabajando muchísimo. Sabemos que desde muy chavita comenzaste, desde los 15 años, fue tu primer concurso, te comenzaste a preparar para llegar a este concurso que también tiene sus dificultades, ¿no? Tú sabes lo difícil que es. Tú sabes lo difícil que es plantearse en un escenario, representar a la mujer trans y hacerlo dignamente. Y pues es un trabajo difícil, de lo cual te tienes que preparar mucho y más que nada mucha inteligencia emocional y amor propio, ¿no? Y sabes que llevar un mensaje. Siempre, siempre un mensaje es muy importante, sí. La sociedad que también necesita escucharte platicar un poco con lo que tú llevaste a esta experiencia internacional y fue alzar la voz sobre la discriminación. Así es. Creo que la mujer trans forma parte de un sector muy vulnerable aquí en México y poder representarla y dignificarla al día a día es algo hermoso, Cristal. Y lo hiciste excelente. Eres un gran ejemplo para muchas personas que te están viendo. Has hecho cosas impresionantes en nuestro país y a nivel internacional también trabajas en muchas labores altruistas. ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? Así es. Lideré una asociación en pro ayuda del cáncer infantil en mi estado, Colima. Y es algo muy bonito porque tengo una grandiosa respuesta de mi gente porque la gente sabe que una mujer trans lidera el proyecto y lo abrazan, lo celebran y pues hacen de esto una realidad, ¿no? Y además, bueno, vas a trabajar porque se viene el Miss Trans México. Lo que se viene, lo que se viene. Están a nada. El 27 de febrero es la final, ya coronó a mi sucesora. El 27 de febrero, P.E. Streaming. Queremos back to back. Queremos back to back. Vamos a decretar back to back. Queremos nuevamente otra ganadora mexicana. Tú lo hiciste excelente. Estamos realmente orgullosos de que llevaras la banda de México y sobre todo, obviamente, llevar un mensaje que la sociedad necesita escuchar. Por favor, no a la transfobia, que eso se los pido yo de todo corazón. Muchísimas gracias, Valentina. No te vas porque vas a estar con nosotros en el duelo de imitadores más adelante. Pero, ¿qué te parece si en el universo de Cristal vemos un cambio de imagen espectacular? Tenemos a una chica guapísima. Me encanta. ¿Están listas? Vamos a ver. Me llamo Laura Angélica Díaz Murguía. Tengo 35 años y soy docente. Actualmente tengo que trabajar desde casa. Me levanto muy temprano. Atender mi trabajo, atender la casa. Me he descuidado bastante porque lo primero es mis hijos, después mi trabajo y al último he quedado yo. Soy una persona emprendedora, luchona, amo la vida. Me gustan mucho mis ojos, mis pestañas, mi cabello se me quemó horrible. El no darle el tratamiento adecuado, el dejarme por diferentes circunstancias, mis hijos, mi trabajo, la pandemia. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Hola, Talia. Muy bien. Muchas gracias. Algo fundamental para un cambio de imagen, por supuesto, es la ropa. Yo quisiera tener algo más fashion, más casual. Y me encantaría que me enseñaras que me va, que no. Claro que sí. Vamos a empezar con algunas prendas que te van a favorecer bastante. Vamos a identificar tu tipo de cuerpo. Ella es triángulo invertido. Es decir, que tiene la parte más ancha de arriba y un poco más estrecha la cadera. Pantalones, yo siempre te recomiendo que los uses abajo al ras de tu pie. Eso te va a alargar y te va a estilizar un poquito más. Yo te recomiendo este tipo de tacón. Te va a sacar del apuro, ya sea tengas un evento. Y el tacón en pico es muy favorecedor para alargar la pierna y recuerda que lo usamos más para eventos más formales, por ejemplo, junta de trabajo o alguna junta escolar. Me comentabas también que quieres como algo más fashion. Mira, este tipo de vestido yo lo recomiendo mucho para los que son triángulo invertido. Te va a favorecer mucho. ¿Me ayudas a probártelo? Claro que sí, Talia. ¿Cómo te sientes? Me siento muy guapa. Te favorece perfecto para tu tipo de cuerpo. El cuello en B te alarga, te estiliza. El drapeado crea un balance entre tus hombros y tu cadera. Este outfit me encanta para algo muy fashion, pero ¿qué me puedes recomendar para el home office? Esta chamarrita te vas a ver como muy vestidora de la parte de arriba para tu videollamada. Y abajo le puedes poner de pronto un pantalón blanco y te vas a ver formal, pero muy cómoda para estar en casa. Pues en lo que yo sigo preparando tu look final, ¿qué te parece si vas con Andrés para ver qué te tiene preparado? Me parece muy bien. Tengo algo pensado para ti, te vas a ver increíble. Te voy a hacer un corte en líneas rectas totalmente que te va a refrescar mucho y sobre todo que te va justo a ayudar mucho a la textura de tu cabello. Y en cuestión de color, te quiero hacer tonos que vayan más con tu tono de piel y sobre todo tonos que no te esclavicen a tener que ir quizá al salón cada tres semanas o cada mes. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Pues ya estamos terminando tu cambio de imagen, lo que fue tu corte, tu cabello. De aquí te vas a ir a donde crees, al microblading. A darle entonces. A darle. Gracias a ti. Pues como lo dijo Andrés, vamos a iniciar con tu diseño de ceja. Vamos a realizar una simetría basada en la armonía de tu rostro. La estructurado en la armonía perfecta del color, grosor y dirección de tu bello natural para que alguien esté tan cerca de ti, 5 centímetros, que no pueda ver la diferencia entre tu bello natural y microblading. Y a continuación se le va a realizar un tratamiento de lash botox, un tratamiento único para levantar y engrosar las pestañas. Bueno, pues como ustedes han visto, un cambio de smacking conlleva tiempo, dedicación y guiada de los mejores expertos, pues sin lugar a dudas vas a tener un excelente cambio. Pero bueno, ¿para qué les cuento más? Vamos al foro de Venga la Alegría con Cristal para conocer a la nueva Laura. Así es, Yare Telles, gracias por participar. Igual mi queridísimo Andrés Jaramillo, Dalía Macedo, como siempre, la mejor ropa que puedes traernos, por supuesto, a todas las participantes. Se la rifaron, como siempre. Y bueno, es momento de que vean el cambio de imagen. ¿Están listos? Estamos listos aquí en el foro. Pedimos, por favor, Laura Díaz, pasa al escenario. El escenario es tuyo. Estás de este lado. ¡Vean eso! ¡Wow! Oye, mujer, ¿dónde tenía este cuerpo? De una vueltecita, por favor. ¡Ey, Israel, estate quieto! Usted ya tiene, señora, estate quieto. Oye, te ves guapísima, Laura. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Cris. La verdad es que me siento muy contenta. Me sacaron de mi área de confort. Ahí vemos el cambio que es radical. Te quitaste 10 años, la verdad. Gracias, Cris. Es que ves mucho más joven, más... Te veo con más autoestima. Eso es lo que me gusta de los cambios de imagen. Que más allá de que te cambian por fuera, que sea solamente la apariencia, se nota hasta en la postura, como tú lo estás haciendo ahorita. Muchas gracias, Cris. La verdad es que ponerme en las manos de los expertos fue una experiencia mágica. Quiero que, por favor, vean esta toma, el maquillaje, que está espectacular también. La ceja de Yaret, el cabello de mi querido Andrés y este vestidazo blanco para irte a una... ¿Ya tienes pareja? No. Vamos a conseguirla este mismo día. Se están apuntando. No, gracias. Estamos aquí. Ey, cálmense, cálmense, porque este viernes toca una cita, cómo no, con alguien que ahorita se apunte, que nos hable, por favor, a las redes. Venga, la alegría, TVA, ya lo sabe. Tenemos aquí a una mujer soltera y guapa renovada. Totalmente diferente, Laura Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Universo de Cristal. Y, bueno, nosotros vamos a continuar con mucho más. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Cris. Gracias. Venga la alegría. Gracias. 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 Gracias.